¡Hola chicos! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Budokai 3, edición especial. Hoy vamos con una historia un poquito larguita, porque es la de Krilin. Ya sabéis que Krilin aparece en casi todas las sagas, por no decir todas, y tiene un papel en la saga de Freezer fundamental, en la saga Saiyan también tenía un papel bastante importante, por así decirlo, y bueno, va a ser una historia larguita, ¿vale? Vamos a intentar conseguir las bolas de dragón, como ya sabéis, todo esto lo conocéis, con lo cual lo vamos a adelantar, porque la historia va a ser bastante larga, la historia va a ser bastante larga, la verdad. Entonces, vamos a ponerle el Kamehameha, no tenemos nada más, ¿no? Agua de Kamisami y ya me puedo poner habilidades, pero da igual, ¿no? Entonces, podremos ir a la casa a cambio, pero lo que vamos a hacer primero es pegar una vuelta. A ver si aquí hay bolas de dragón. Yo creo que aquí habrán dos o tres, en la saga de Freezer habrán dos o tres, y así. ¿Que nos dan dinero? Pues oye, tampoco está mal, ¿eh? Vamos a ver qué nos depara Krilin, ¿no? La historia de Krilin. Aquí en el canal tendréis todas las historias. Bueno, pues con Krilin parece ser que me voy a forrar. Tendréis todas las historias. Y eso es bueno, ¿no? Porque vais a poder descubrir cualquier cosa. Perfecto. Vais a poder descubrir cualquier cosa en las historias, ¿no? Cualquier cosita que vosotros queráis ver o lo que sea, o descubrir, pues vais a poder vosotros contar con ello y con las historias en Dragon Ball Z Budokai 3. Voy a subir todos los Dragon Balls, con lo cual este había que subirlo. Este había que subirlo. Me va a dar un nivel, seguro. Nivel 1. Pues a Krilin, si se me muere, malo, así que le voy a dar salud. Si se me muere Krilin, malo, así que le voy a dar salud, que es lo que más va a necesitar este pobre hombre, para que no lo maten, para que no lo hagan papilla. Vale, yo creo que esto ya es bola de dragón. Esto es bola de dragón. Tiene que serlo. Tiene que serlo. Me voy a forrar con Krilin, tú. Me voy a forrar con Krilin, tú. Vale, vamos a la Kame House, que es lo de Raditz y todo eso. No sé si os acordáis. Es lo de Raditz y todo eso. Lo vamos a pasar. Lo vamos a pasar. Vale. Mejor hay algo aquí. Me sale Bulma, ¿puede ser? Pues no. Pues me tiene desconcertado lo de las bolas de dragón. Krilin, ¿voy a pelear con alguien o qué? Bueno, está preparado el Krilin, ¿eh? Lo tengo preparado. Voy a intentar sacar Cyberman. Lo tengo preparado a Krilin, ¿eh? Lo tengo entrenado. Esta saga va a ser larguita, por eso voy a intentar avanzarla, ¿no? Buah. Este es chungo, ¿eh? Joder, ¿tú eres Krilin? ¡Oh, tú el Krilin, que aguanta más que Yamcha! ¡Qué tío, el Krilin! ¡Madre mía, tú! ¡Qué enganche tiene! ¡Nivel 2, tú, el Krilin! ¡Mete ahí, te revienta el Krilin! ¡Ostras, tú! ¡Con el Krilin! ¡Krilin-san! ¡Madre mía! Me alegro de volver a verlo, Maestro Roshi. ¡Tiriti, tiriti! Nada importante por aquí. Yo voy a intentar buscar las bolas de dragón ahora. Si no me salen, tampoco vamos a estar aquí perdiendo tiempo, porque si no va a ser tremendo. Ya está aquí Vegetta. He luchado con todo mi poder. ¿Estos son los Saiyans? Krilin, por favor. ¡Parfabar! ¡Parfabar, Krilin! ¡Kililin! Vale, veamos a ver... ...cómo sube todo. Ahí está. Ahí está. Va a ser difícil, ¿eh? Aunque con Krilin... ¡Madre mía! Me está sorprendiendo Krilin, ¿eh? Me está sorprendiendo Krilin. A tu casa. Me está sorprendiendo Krilin. Vale. Venga, me hago un Zidane, me hago un Zidane. Interesante Krilin, ¿eh? Interesante Krilin. ¡Ostras, tú! Eso sube muy poco a poco. Pensaba que iba a subir más de nivel, pero sube muy poco a poco Krilin. Pero me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido la historia de... ...de Krilin. Me ha parecido bastante épica. Vale. Vamos a pasar. Nos vamos a Namek, ¿eh? No hemos conseguido ninguna bola de dragón, con lo cual... ...vamos a ir a la historia. No hemos conseguido ninguna bola de dragón, con lo cual... ...vamos a ir a la historia. Y yo creo que va a estar la historia... ...bastante, bastante chida. Bastante, bastante chida. Esta historia de... ...Durak Yumburu. Seto. Vale, esto ya lo habéis conocido en las historias de antes. Estamos en Namek. Tenemos aquí a Bulma, que nos va a comentar... ¡Wow! El traje de Krilin. El traje de Krilin de cuando... ...fallece. Punto de batalla, nada. Bola de dragón o radar. Y ahora ya... ...un poquito tarde, ¿no? El radar. Un poquito tarde. Sí que le desbloquean el potencial a Krilin, creo. Va a despertar el poder. Potencial desbloqueado. Potencial desbloqueado a Krilin, ¿eh? Potencial desbloqueado a Krilin, gente. Ojo con el potencial desbloqueado a Krilin, ¿eh? Lo que no sé si salía Guldo en este juego. No me acuerdo. Pasaban directamente a... ...a Rikun, creo, ¿no? Pero Guldo creo que no salía. Ni Jace. Ni Barter. Creo, ¿eh? Creo. Que las fuerzas especiales aquí solo salían dos o tres personajes y ya está. Luego los Tenkaichi sí. Pero aquí... ...aquí era así. No había... ...no había vuelta de hoja. Vale. Parece que será ante tuyo, Calvito. ¿Me llamó Calvo? Verás lo que hace este Calvo. ¡Madre mía, Krilin! Vale. Me ha dado ahí. Vale. Lo siento, gente, por el ruido. Hay una moto. Hay una moto que nos va a estar mareando. Muertísimo. Muertísimo, gente. Joder con la moto, tú. Vale. Bueno, aquí hemos subido dos niveles. Vale. Para adelante, como lo de Alicante. Vale. A ver. Menudo ataque. Entonces es como si quieres jugar, ¿eh? ¿Me dan a Rikun? Ah, no. Planeta la Mech. Pero ya lo tenía, esto. Ya lo tenía. Planeta la Mech. Ahora creo que me enfrento a Jinju. ¿Puede ser? Mira, Juan. Puede que me enfrente a... A ver. A Jinju, creo, ¿eh? O Jinju, como se diga. Creo que ahora va Jinju. Creo que ahora va Jinju. Jinju, pelle, Jinju, pelle. Jinju, no, well. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hey! What? What? Bueno, bueno. me parece que tuvimos empezado como al pie vale, ya le voy ganando, tengo que desbloquear el potencial me ha pillado me ha vuelto a pillar ahí espera, ya no me pillas más vale, perfecto bueno, vamos avanzando estamos avanzando, a ver, estamos avanzando rápido también es verdad que no estamos buscando las bolas de dragón pero hay algunos enemigos que están entrando voy a tener que darle más salud aunque en el universo dragón me iría mejor pero bueno, en el modo dragón modo universo dragón me iría mejor pero bueno, es igual, no pasa nada ahí tenemos el poder voy recto y ya está voy recto y ya está, gente para adelante como los de Alicante vale creo que a pegarse contra Vegetta o contra Freezer puede ser y aquí ya nos vamos ya a Cell y luego a Buu porque Krilin no sé si pelea en la saga de Buu luego a Buu pero Krilin creo que sí que pelea en la saga de Buu contra el gordito creo que peleamos en el juego quiero decir en el juego no en vale, Freezer con los cuernos espero que esta vez estés listo no voy a andar con contemplaciones esta transformación mola la verdad bastante ya está igual que yo me ha pillado me ha pillado ahí como me dé páralo páralo no lo ha parado uff me has hecho pupita pero Terramonto está está haciendo un combate bastante épico la balanza a ver por quien se inclina pero bueno bueno, 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 bueno que Krilin mate a Freezer con una bombita eso ya es que Krilin mate a Freezer con una bombita eso ya es eso ya es vamos eso ya es lo Supreme lo Supreme sube muy lento Krilin de nivel sube muy lento de nivel Krilin eso es algo que hay que tener cuidado hay que tener en cuenta que sube muy lentito de nivel vale planeta Namek vamos a ir para allá creo que o peleamos con Carapíldora disco destructor feroz bueno vamos a intentar equiparlo y además mejorado viene mejorado además vamos a ver dame algo dame algo dame algo dame algo dame algo ahí estamos ahí estamos ahí estamos a ver Freezer en forma final este combate va a ser difícil este combate va a ser difícil has cagado Freezer no tendrías que haber hecho eso joder tú el poder de Krilin no otro cabezazo madre mía el poder de Krilin con el potencial desbloqueado se vuelve loco Krilin se vuelve completamente loco el compañero 3 con el voy a con el voy a salud y ataque con el voy a salud y ataque no me lo pienso porque si no van a haber problemas vale Gokyo Gokyo oh historia de Krilin completada pensaba pensaba que íbamos a ir a Bu tras perder la vida luchando contra Freezer por dar con su tierra de Krilin el futuro conocerá a la hermosa bueno 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 la esposa y la hija vamos a ver que me dan aquí android de 18 no está mal pues nada chicos una historia más espero que os haya gustado que le deis al botón de like y nosotros nos seguiremos viendo aquí en Dragon Ball Z Budokai 3 con más historia muchas gracias chicos y hasta la próxima chao musica musica Gracias por ver el video.